La meditación es un empoderamiento fenomenal en el que puedes hacer lo que sea necesario en el mundo, lo que sea, lo digo en serio, y aún así permanecer intacto por el proceso de actividades que necesitamos realizar en el mundo. Si te sientas aquí, tu cuerpo está aquí, tu mente está allá, quien tú eres está un poco distanciado. Este es el fin del sufrimiento, y esto es ser meditativo. Namaskaram Probablemente, la segunda palabra más repetida, a menudo repetida, en estas últimas semanas, además de coronavirus, es meditación. Todo el mundo de repente, gente que nunca había meditado en sus vidas, que ni siquiera consideraron esa posibilidad, ahora de repente están hablando de meditación, la necesidad de meditar, el deseo de meditar. Examinemos esta meditación, ¿qué es esto? En primer lugar, ¿qué significa la palabra meditación? La palabra española, meditación, realmente no significa nada, en el sentido de que no dice nada específico. Si alguien se sienta, normalmente con los ojos cerrados, se asume que debe estar meditando. Uno puede sentarse con los ojos cerrados y hacer muchas cosas. Puedes hacer yapa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, shunya, samyama. O quizá solo hayas dominado el arte de dormir en posturas verticales. Así que, la palabra meditación, en la lengua española, no especifica nada. Generalmente asumimos, o generalmente la gente asume que meditación significa dhyana. En tamirnadu es dhyamnam. Si vas un poco al norte, es dhyana. Si vas realmente al norte, es dhyan. Si vas más arriba, se convierte en chan. Si vas un poco más al este, se convierte en zen. La misma cosa. Entonces, ¿qué es esta dimensión que estamos tratando de describir con la palabra meditación? Una cosa fundamental que debemos entender es que no puedes hacer meditación. Porque la meditación es una cualidad. Una cualidad es consecuencia de un cierto proceso. Puedes iniciar un proceso. Puedes conducir un proceso. No puedes conducir una cualidad. La cualidad es solo una consecuencia. Es como tú quieres flores en tu jardín. No te sientas ahí y haces la meditación de la flor. Ya sabes lo que pasó con la gente de las flores. Si quieres flores en tu jardín, no tienes que pensar en flores. Tienes que pensar en suelo, estiércol, agua, luz solar. Si llevas a cabo correctamente este proceso de estos ingredientes, la flor y la fruta son una consecuencia. Pero hoy, el mundo se ha vuelto tan orientado al objetivo. Debido a que están orientados al objetivo. No están interesados en el suelo. Definitivamente no están tan interesados en el estiércol. Si quieres flores sin suelo, estiércol, agua y luz solar, bueno, tendrás que conformarte con flores de plástico. Las flores de plástico son muy maravillosas. Aquellos que piensan en la utilidad, les sirve de muchas maneras diferentes. Vienen con una garantía de cinco años. Las flores son una molestia. Si tienes flores en tu casa, tienes que mirarlas al menos cinco veces al día para ver qué está pasando. Están desarrollándose bien o no. Pero si tienes flores de plástico en tu casa, cinco años de garantía. A diferencia de tu vida. Si estás vivo, hay tanto que hacer. Incluso tienes que esquivar el virus. Virus invisible. Pero los muertos solo tienen que ser preservados. Entonces, esencialmente, la dimensión y el proceso al que referimos como meditación está muy orientado a la vida. Cuando digo orientado a la vida, hoy en día estás mayormente orientado a la materia. O como máximo, orientado a la mente. Tal vez orientado a la emoción o al cuerpo físico, que de nuevo es material. En gran medida, la vida se ha vuelto así. La idea que tiene la gente de la vida es, si alguien dice, mi vida, se supone que debes entender, estás hablando de su trabajo. Estás hablando de su situación económica, del país o del mundo. De su automóvil, tal vez sobre su perro, a veces sobre sus esposos o esposas. Podría ser cualquier cosa. Pero, lo único que es verdaderamente vida, es lo que palpita en este. Esto es vida. El resto son arreglos que hemos hecho. Esperando que estos arreglos nos permitan mejorar nuestra vida. Ya sea educación, carrera, relaciones, matrimonio, hijos, riqueza, lo que sea. Uno busca todas estas cosas, solo con la esperanza en que mejore nuestra vida. Como ya sabes, la mayoría de las personas, en lugar de mejorar su vida, se enredan en gran medida con estos accesorios. Los accesorios se han vuelto más grandes que el proceso de la vida. Bueno, creo, de una manera muy cruel, el virus está trayendo el enfoque a la vida. De repente comprendes que tu costosa casa se ha convertido en una prisión. Tu coche caro es como si fuera a chatarra. ¿Por qué no puedes manejarlo? Al menos durante algún tiempo. Y en este momento, el mundo se encuentra en una situación en la que no sabemos cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que vuelvas a la carretera y puedas manejar un poco en tu automóvil? Tú no sabes. Entonces, ahora, naturalmente, muchas personas en todo el mundo preguntan, ¿cómo meditar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Como dije, no puedes meditar, pero puedes volverte meditativo, porque es una cualidad. Si uno cultiva su cuerpo, mente, emoción y energías hasta cierto nivel de madurez, serás naturalmente meditativo las 24 horas del día. La meditación no es un impedimento que si eres meditativo tienes que cerrar los ojos y limitarte a un solo lugar. La meditación es un empoderamiento fenomenal en el que puedes hacer lo que sea necesario en el mundo, lo que sea, lo digo en serio, lo que sea necesario en la situación dada y aún así permanecer intacto por el proceso de las actividades que necesitamos llevar a cabo en el mundo. Con este empoderamiento o sin este empoderamiento, de hecho, un ser humano está lisiado, porque si lo que tienes que pensar, sentir, comprender y actuar en el mundo se te va a pegar de una manera tan grande, naturalmente dudarás de hacer lo que sea necesario, naturalmente evitarás hacer cosas que deben hacerse, en cierto modo, en el momento en que estés en un estado donde tu propia actividad y la actividad del mundo que te rodea y la actividad de tu mente y tu emoción, una vez que te impactan cada momento de tu vida, la actividad de tu vida. de alguna manera te incapacitarás a ti mismo, porque naturalmente querrás mantener la escala de tu vida muy limitada, porque la actividad, el pensamiento, la emoción, el involucramiento con la vida pueden causar una enorme cantidad de sufrimiento, una vez que hay miedo al sufrimiento, a sabiendas o no, limitarás el alcance y las posibilidades de tu vida. Meditación significa solo esto, de una manera muy simple, si tenemos que decirlo, si te sientas aquí, tu cuerpo está aquí, tu mente está allá, quien tú eres está un poco distanciado de estas dos dimensiones, del cuerpo físico y las acumulaciones mentales, estas dos acumulaciones de cuerpo y mente, si surge un poco de espacio entre tú y esto, este es el fin del sufrimiento y esto es ser meditativo. Y Shakirya es un proceso extremadamente simple, pero una herramienta poderosa. Estos tres ingredientes, tu respiración, tu pensamiento y tu conciencia, en la combinación correcta, si los usas, tu habilidad para usar la mente y el cuerpo se mejora tanto que casi parece sobrehumano para alguien más. Pero te digo, esto es humano, esto no se trata de ser superhumano, esto se trata de darse cuenta que ser humano es super. que sea solo que sea solo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video